Alturas en un triángulo El punto I se denomina ortocentro, ahí está ubicado el punto I en rojo. Las alturas en un triángulo se cortan en un mismo punto que se denomina ortocentro. Ahí observamos el triángulo ABC en donde hemos trazado perpendicularmente tres alturas a 90 grados con respecto a cada lado que pasa por el vértice opuesto. Ahí tenemos el lado C y la altura HC. El lado A y la altura en azul HA. Y el lado B, la altura HB en verde. Las tres se cortan en un mismo punto que es el ortocentro. Si movemos el triángulo y se acerca a 90 grados, el ortocentro se ubica exactamente en el vértice del ángulo recto. Y los catetos del triángulo, el HB, la altura pasa a coincidir con el cateto, el HB. Y la otra altura, el HC, pasa a coincidir con el otro cateto B. O sea que los dos catetos son alturas del triángulo. Si aumentamos más, la prolongación de la recta que contiene a las alturas se cortan en un punto que es el ortocentro, pero las medidas son los que dan color verde, azul y amarillo. Esas son las medidas de las alturas que son perpendiculares a las prolongaciones de los lados, en el caso del HC o el HB. Seleccionamos polígono, dibujamos un triángulo. Y vamos a sacar ahora una perpendicular al lado C que pase por el punto C. Para eso vamos a recta perpendicular, acomodamos un poco el gráfico, vamos a recta perpendicular. Y trazamos la perpendicular al lado C que pasa por el vértice C. Ahora tenemos que hacer una intersección entre la recta y el lado. Entonces hacemos clic en la recta, en la recta D y en el lado C y ahí marca el punto D. Ahora vamos a dibujar un segmento desde D hasta C que es el que va a representar a la altura HC. Ahora vamos a configurar ese segmento. Ahora vamos a hacer la perpendicular al lado B que pasa por el punto D. Pero necesitamos trazar otra recta para que se una a la prolongación y se corten en ese punto. Para eso vamos a volver a intersección y vamos a obtener el punto E. La altura que nosotros tenemos que representar, ahí está el punto E. La altura que tenemos que representar es el segmento que va desde E hasta B. Ese sería la altura HB. Ahora vamos a sacar la altura correspondiente al lado A. Para eso vamos a trazar una perpendicular. Entonces hacemos clic en A y en el lado A. Ahí tenemos que hacer una intersección. Y tenemos el punto H. Ahora tenemos que trazar un segmento desde H hasta A. Que ese sería la altura HA. Ahí trazamos el segmento y ahora vamos a configurar con un color azul. Ahora que tenemos las tres alturas, vamos a sacar la intersección de las tres alturas. Que está ahí sin ningún punto. Entonces vamos a intersección entre las rectas. El punto I. Intersección entre las rectas. Ahora vamos a escribir en texto los nombres correspondientes. Mover el triángulo para ver cómo se ubican las alturas. Ahora las alturas se cortan en el interior del triángulo. Porque ahora los tres ángulos son agudos. Ahora no, porque hay un ángulo obtuso. Y se corta afuera en la prolongación de las alturas. Ahí tenemos HC en la medida, solo en amarillo. El otro es una prolongación, esa no es la medida. Ahí tenemos las tres alturas. Y el punto de intersección I. Movemos el triángulo y hacemos las observaciones. Las medianas en un triángulo. El punto G es el varicentro. Ahí donde se cortan las tres medianas. Las medianas de un triángulo se cortan en un mismo punto que se denomina varicentro. Ahí observamos el punto G, la mediana MB, la mediana MC y la mediana MA. El varicentro se encuentra a una distancia de dos tercios de la mediana hasta el vértice correspondiente. Esto significa que ahí tenemos el varicentro y ahí marca 3.75 y después ahí marca dos veces 3.75 que sería dos tercios de la mediana verde. En la mediana azul lo mismo, 2.97 y dos veces 2.97 que significa dos tercios de la mediana azul. Y en la mediana roja, ahí dice 2.26, 2.26 dos veces significa dos tercios de la mediana roja. También la mediana, el varicentro, es el centro de gravedad en física para un triángulo. Dibujamos un polígono, un triángulo. Vamos a trazar las medianas. Para ello vamos a ir a buscar que nos marque el punto medio o centro. Ahí tenemos punto medio o centro y dice que hay que elegir dos puntos y me marca el centro. Elijo el punto A y el punto B y me marca el centro, o sea la mitad de esta exactamente en la mitad. Vamos al B y C y me marco el punto E justo en la mitad y ahora C y A y me marca justo en la mitad. Ahora vamos a dibujar segmentos que vayan desde A a D, de A a B, de B a E, de E a C. Estos segmentos tienen que ser todos iguales por cada lado. Ahora veremos los valores. Ya tenemos los seis segmentos dibujados y el punto F, B es la mediana. Unir un punto medio con el vértice opuesto. Esa es la mediana. Tenemos la mediana J, K y ahora la mediana L. J, K, L. Ahí está el punto de intersección que tenemos que hacer intersección para que nos marque el centro entre J y L. Ya está el punto G. Ahora colocamos que en propiedades que muestre las etiquetas y el valor. Le vamos a dar colores a cada segmento y que me dé también los valores. Ahora vamos a colocar los nombres a las medianas. Ya tenemos ya listo con sus nombres correspondientes, más ordenado. Y observamos la mediana roja es MB, la mediana verde MA y la mediana azul MC. Observamos que la mediana MA se divide en dos partes. En el segmento AG y GE. En el segmento FG es el segmento L. El segmento GV es el segmento N. El segmento DG es el segmento P. Y el segmento GC es el segmento Q. Ahora vamos a configurar estos segmentos. Interpretaremos en la mediana A el segmento GE que vale 4.37 y el segmento J que vale 8.74. La suma de los dos da 13,1. Para las otras dos medianas ocurre exactamente igual. La suma de los dos elementos da el valor total de esa mediana. Ahora vamos a hacer un texto dinámico con las medianas del triángulo. Para eso vamos a colocar el nombre de las medianas MA como texto. Y vamos a objetos y colocamos MA y me coloca el valor 13,1 que está en el gráfico. Eso vamos a acomodando y hacemos lo mismo para MB y para MC. Colocamos MB con el teclado y después vamos a objetos. Seleccionamos MB y me escribe el valor 7.77 y acomodo. Así hacemos para el otro que es el MC. El segmento J es 2 tercios del valor de la mediana con el texto dinámico. Ahí colocamos J igual a 2 tercios. Escribimos con el teclado por MA también con el teclado igual. Y ahora vamos a colocar fórmula látex y seleccionamos raíces y fracciones. Y elegimos la fracción AB. Sacamos A, colocamos 2, sacamos B y colocamos 3 y me queda como fracción 2 tercios. Ahora tenemos que colocar por y tenemos que hacer de otra manera. Ir a objetos y colocar MA. Ahí me indicó el valor de MA y hice 2 tercios por 13,1. Si miramos en el gráfico es 13,1 el valor de la mediana. Tiene que darme 8,74 ese resultado. Entonces ahora ponemos igual y para que me dé el resultado me voy a objeto. Y dentro del casillero objeto al comienzo coloco con el teclado 2 dividido 3 con el teclado numérico por MA. Y ahí me dio el 8,74 que esperábamos. Vamos a ver que 13,1 da MA y 8,74 es 2 tercios por el valor de 13,1. Si nosotros cambiamos los valores ahora MA es 14,41 pero los 2 tercios de 14,41 es 9,6. Que se observa ahí coincide gráfico con el texto dinámico. Ahora vamos a configurar todos los valores que vamos a continuar haciendo con los otros segmentos. Ya tenemos todos los segmentos. Y vamos a propiedades para dar tamaño, mediano, negrita, color. Como es la mediana A tiene que ser color verde. Y así hacemos lo mismo con MB y MC. Le dimos mayor tamaño y color. Movemos. Y ahora le observamos y hacemos las comparaciones. Ahí vemos como el texto cambia pero siempre la distancia del punto G a cada vértice es 2 tercios de la longitud de la mediana correspondiente. Ahí da 10,84 los 2 tercios de la mediana que es 2 tercios por 16,26 da 10,84.